Muy buenas tardes, como... me llamo Juan, ¿vale? Yo, hace tiempo que no subí una reflexión aquí en Los Campos, ya llevo tres años viviendo aquí, como pasan los años. Y la última reflexión que se hizo aquí. Y nada, quería decir que han pasado ya tres años desde que estoy viviendo aquí. Sí, es todo bien, el trabajo bien. Y la verdad también es porque me siento... me siento orgulloso a veces de alguien que tengo aquí a la unión. Es un buen capullo. Y, por cierto, los demás... Ah, han pasado tres años desde que estoy viviendo aquí y han pasado muchas cosas. Muchas cosas sociales, muchas cosas. Una de ellas es que ya definitivamente, ya y para siempre, jamás, jamás, ya Antonelle y yo ya no... ya se acabó. Cada uno sus caminos. Y también, por parte del colega Dani, pues también yo pensé por las situaciones tensas que hemos tenido y las cosas que hay y tal, pues también he optado por decidir que cada uno es por su camino. Eso no quiere decir que no me lleve muy mal con él, no. Y ya se le dije a Víctor y en su casa yo me comportaré como un señor, no va a pasar nada, todo bien, formalmente. Pero fuera de su casa, cada uno mejor su camino. ¿Por qué? Porque te das cuenta de cosas que me tensan, me frustran, me cabrean y como que intento tener autocontrol, ¿sabes? Porque si no me autocontrolo, la verdad, luego mi genio lo acabo pagando con Víctor. Y Víctor tampoco es una persona que tenga que pagar toda su mierda. Y está claro que es como ellos, no trabaja, no curra, vive del puerto y... Pero me da igual, ¿por qué? Porque el chaval se enrolla como puede. Es cierto que el chaval, siempre que viene, ya tiene dinero de mi lado. Entonces, Víctor es el único de ellos que a pesar de todo es lo que se enrolla. Y si se enrolla, yo lo enrollo. Entonces, pues, ¿qué es modelado? Modelado. En el tema de los demás, ¿verdad? De mi casa solo va a subir Víctor. Y va a subir Víctor y aquella gente que... Que de años, de años, son amigos. Pero por parte de lo demás, no. Es como le dije, el día... Víctor va a celebrar su cumpleaños dentro de tres semanas. Y el día de guiso. Que vayamos... Los mejores amigos de toda la vida. Y nada, bueno, ahora ya sí. Voy a... El resumen. Que nada, después de tres años de aquí viviendo... Eh... Sigo así. Eh... Sigo currando. Ahora... Pues, ahora estamos a 1 de noviembre, día de todos los santos. Eh... Gestividad. Entonces, hoy no trabajo. Mañana ya vuelvo a abajo. Mañana ya vuelvo a currar. Me tengo ganas. Hoy es domingo. Es como un domingo. Entonces le he dicho al Víctor. Eh... Víctor, llévate la cámara y haz una recesión. Que se hagan gilipolleces. Y así ya, pues... Hay una ya. Una ya. Porque así ya tenemos una de noviembre. Porque hacía meses que no hacía una recesión. Entonces... Pues nada, que... En tres meses volveré a hacer otra recesión. En los campos. Será a esta hora. En diciembre. Eh... Prácticamente ya será... Acabará el año. Y ya será, pues... Un año más aquí viviendo. Entonces, ahora tengo unos propósitos. Unos retos. Ahora, a lo por mí, personalmente, y en lo... Eso, que ahora tengo unos retos y voy a... Financieramente hablando. Voy a controlar más mi... Mi dinero. Voy a controlar lo que yo gasto. Lo que más gasto. Y... Y lo que tengo que tener para lo que... Para gastos de caja y recibo. Y ya es hora, eh. Ya es hora. Ya es hora. Este mes... Perdi las llaves. Perdi las llaves. Fue una... Fue una juntada. ¿Por qué? Porque... Llego... Y... Y ya me ha visto. Víctor me dice... No, no, no te voy a ver. Es un caso. Vale. Entonces... Nada. Ya me ha cerrado a cero. 120 la verdad. Más 90. Cambiarse rojo y... Y yo a ver nueve. O sea, ya... Me he gastado este mes. Pero bueno. No pasa nada. Este mes que viene va a ser... Sí. Va. Ahí sí para diciembre. Cambio. Nada. Pues eso. Resumiendo. Que aparte de este episodio... Hace un día estupendo. Y... Ahora mismo me voy a subir. Bueno, ya. Ahora. Succa. Así ahora ya hay. Gracias.